La madre del diablo, puñeta, me estamos en pie. Va a seguir, puñeta, te dije, déjame quieta ya. Pues cállate ya, déjame quieta. Estamos en la madre del diablo, puñeta. Pues cállate, cállate, no quiere que grite, cállate. Me cago en la fucking grita de la madre que te parió. Me cago en pie. Era toda la fucking boca esa.